Disculpen, ¿les puedo filmar para demostrar lo que ellos hacen y que no son capaces de abrir? Explica la situación, tu bebé está llorando, está enfermo, ¿verdad? Sí, está enfermo, tiene apenas 4 meses cumplidos, estamos acá con un nebulizador en el auto. Cada 4 horas tiene que recibir su dosis de nebulización. Tenemos acá todos los remedios, ¿verdad? Y como vemos, la nebulización solo funciona con los 20. Y estos no abren, no están abriendo. Dicen que nos quieren abrir, pero ahora no nos abren. Siguen, siguen. Disculpe, ¿usted es el cacique? No, 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 están allá. Yo quiero saber quién es el responsable, porque si este bebé se muere, va a ser un misión de auxilio y el cacique va a tener que ir preso. Y no puede ser que no le abran todavía, en serio es una vergüenza. Es una vida, un bebé de 4 meses, que se le pidió bien, le dijeron van a abrir y siguen sin abrir. Y bueno, ¿quién es? Decir, yo quiero hablar. Vamos a pasar. Y por qué no, no, es un bebé enfermo, él ya se fue a hablar, ya se fue a hablar, una vergüenza. ¿Quién es el cacique? ¿El que está hablando? Acá está hablando. Él es el cacique de todos. Señor, disculpe, él ya viene de 4 meses, que está muy enfermo con fiebre, está en un vehículo. Él ya vino a hablar con ustedes para pedirle permiso para salir de acá, para salvarle al bebé, y ustedes siguen con el lugar cerrado. Si ese bebé se muere por omisión de auxilio, uno de ustedes dos se va a tener que ir preso. Es un bebé de 4 meses, es un vehículo, es un vehículo, no es un bien común, es un vehículo, que no están dejando pasar con un bebé enfermo. Es un bebé enfermo que está con fiebre, y tiene que recibir tratamiento en el hospital. Tiene que hacer algo al respecto. Ya te vino a hablar, anda, abrí, le decíle a tu gente que le deje pasar a ese vehículo. A ese es un vehículo, ¿qué le va a pasar? Yo estoy filmando y yo voy a publicar esto, si ese bebé muere, acá va a haber problema. Es una vergüenza. Hay gente enfermo. Sí, enfermo. No, no, tranquilo, tranquilo. Esté tranquilo. ¿Por qué no dejan pasar a toda la gente? ¿Qué culpa tiene la gente? Pasá, pasá. Vale, vale, vale.